Hola amigos del Pescador, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. En esta oportunidad vamos a presentarles algo de gomas que disponemos, diferentes marcas, diferentes modelos. Tenemos por ejemplo, eran de la marca Gossio, de la marca Zetaman, de la marca Kamalesma, Monster, Highlander. Bueno, acá tenemos un poco de Badline, de Rani, por allá alguna Jabo, alguna Donkabé. Bueno, también hay frutitos de goma, ahora que se viene a la temporada del Pacú. Como les decía, diferentes formatos, algunos vienen con anzuelos, otros vienen sin anzuelos, ya para prepararlo. Aparte tenemos anzuelos offset, anzuelos offset lastrados, anzuelos offset con cucharas, cucharas para armar, de toda variedad. Colores, modelos, trabajan diferentes, algunas bajan un poco más rápido, otras son más lineanas, otras son más grandes. Algunas vienen con lastre, con las Highlander, así que bueno, no hay duda. Ahora que se arranca el calor, todavía sigue intentando con otros son señuelos off. Así que siempre es una buena oportunidad para tener alguno y poder encargarles en la temporada de cargarines. Así que bueno, ahí consulta, tienen nuestros datos al pie de la pantalla. Nos escriben, nos consultan. Cualquier duda, el que quiera arrancar, el que quiera tener un combo para empezar la sospeja con señuelos, nos escriben y lo vamos a hacer de la mejor manera. ¡Suscríbete al canal!